Seguramente te pasó que armaste una PC full RGB y aún no sabes qué memoria RAM instalarle, porque más allá del RGB también son importantes las latencias, frecuencias y voltajes. En este nuevo video vamos a analizar las memorias T-Force Delta RGB para ver qué tal es su desempeño y si realmente son recomendables. ¡Comenzamos! Primeramente vamos a hablar de su diseño, el cual sobresale respecto al resto de las memorias RAM que vamos a encontrar en el mercado. El disipador como notamos es de aluminio y se comercializa en color negro y blanco. En cuanto a lo que respecta a la iluminación, la misma es RGB y se encuentra presente en la generosísima moldura que marca la memoria. Al poseer un diseño angular, proporciona una iluminación en torno a los 120 grados. Si bien es compatible con todas las tecnologías de iluminación, como puede ser Aura Sync, Mystic Light, RGB Fusion y Polychrome, Team Group nos provee un completo software denominado Blitz, en el cual vamos a poder seleccionar entre 11 efectos de iluminación y 5 zonas por módulo. A grandes rasgos posee los típicos efectos de iluminación, como puede ser el clásico estático, respiración, ciclo de color, arcoiris, etc. La versión que estamos analizando es la de 3000 MHz, la cual posee un consumo de 1,35 voltios y entregan una latencia de CL16, 18, 18, 38. Si buscamos overclockarlas de forma automática, las mismas son compatibles con el perfil XMP. Finalmente vamos a hablar de su rendimiento y para ello utilizamos el software MaxMem. Como resultado obtuvimos 264 MB de lectura y 338 MB de escritura con una latencia de 150 ns. Contrastándolas con las memorias RAM G-Skill Trident Z, la realidad es que el rendimiento es bastante similar. Sin dudas estamos ante unas memorias que no solo poseen una estética muy llamativa, sino que también nos otorgan un excelente rendimiento. Hasta acá el video, si les gustó el análisis pueden apoyarnos con un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Les recordamos que hace poco inauguramos nuestro grupo de PC Gamers en Facebook, donde compartimos esta gran pasión que nos une. Así que también les vamos a dejar el enlace en la descripción y los esperamos ahí. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.